Buenas noches familia del Alcaldía Cuauhtémoc, les saluda Sandra Cuevas, su alcaldesa. Quiero decirles que me encuentro en la Colonia Juárez, en Zona Rosa, a las afueras del Club Rico. Estamos suspendiendo actividades de este lugar y quiero decirles, enviarles un mensaje a todos los que trabajan aquí. Tenemos la responsabilidad de cuidar, no solamente a los que viven en la Alcaldía Cuauhtémoc, sino también a todos aquellos que nos visitan. Tenemos más de 6 millones de personas que nos visitan a diario y tenemos la obligación de cuidarlos y de respetarlos. Por favor, vamos a seguir trabajando. Hoy está acompañándome la Dirección General de Gobierno y la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil. Aquí están los compañeros, estamos todos trabajando. Este es un ejemplo, un ejemplo más de la Alcaldía Cuauhtémoc, de cómo se hacen las cosas y del buen gobierno que estamos mostrando. Saludos a la Alcaldía Cuauhtémoc y al resto de la Ciudad de México. Los saluda Sandra Cuevas.